Hola amigos, ¿qué tal? En Argentina afirman que el director técnico Ricardo Gareca dejará la selección peruana. Si quieres saber cuál es la razón, no te despegues de mi canal Perú. El director técnico Ricardo Gareca llegó al seleccionado nacional peruano en el año 2015 con el fin de cambiar la cara en la interna de la blanquirroja. El tigre logró algunos buenos resultados que le permitió a Perú acceder a la Copa del Mundo Rusia 2018, después de muchos años sin participar en este tipo de torneos. La actualidad de la bicolor no es nada prometedor, debido a que en los cuatro partidos disputados por eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, ha perdido tres partidos y solamente pudo rescatar un punto en la primera jornada ante el seleccionado chileno como visitante. Este cuestionable presente lo tiene en posición número 9 de la tabla de posiciones solo por encima de Bolivia que se ubica en el casillero 10 con el mismo puntaje de Perú. Los aficionados de la blanquirroja se encuentran muy molestos por el presente del combinado nacional y exigen al estratega argentino realizar algunos cambios para mejorar la situación futbolística. Desde Argentina mencionan varios equipos como Boca Juniors pretenderían fichar a Ricardo Gareca como nuevo timonel del Ceneice. Asimismo mencionan que existen propuestas de selecciones nacionales como Emiratos Árabes y Qatar quienes ofrecerían grandes cantidades de dinero para seducirlo. De la misma manera comentan que el desempeño de su compatriota al mando de la selección peruana tuvo un cierre agridulce en este año debido a la seguidilla de malos resultados que consiguió en este 2020. Esta situación molestaría de sobremanera a Gareca y se rumora que pensaría escuchar las ofertas de los clubes interesados en ficharlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana se encuentra en peligro? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.